El pelo crespo es, en un país como el nuestro, visto como desordenado, sin clase, ordinario un poco. Hay que empezar a cambiar Colombia, hay que empezar a cambiar América Latina. Yo soy Mabel Lara, soy periodista colombiana. Venía un poco intentando liberarme de la esclavitud de alisar mi pelo. Literal, llegué aquí al noticiero después de que estaba en unas vacaciones con mi pelo alborotado y le dije a mi directora, estoy cansada, ¿puedo salir crespa? Y me dijo, sí. Cuando recibí los trinos, aparecí por primera vez en pantalla con mi cabello crespo y que me decían que me veía como vulgar. Somos una sociedad muy tradicional, más que una sociedad racista, somos una sociedad clasista. Yo creo que son pequeñas acciones que hacen o ayudan a tener grandes batallas. Si la niña en el Chocó o en Cali cuando me ve dice, es como yo, no me voy a volver a alisar mi pelo, está bien. Para mí es un triunfo. Minutes. 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 Gracias por ver el video.